Ay Marilín En un rincón de mi pez yo conservo un cariñito que pertenece a ti Ay Marilín Ay Marilín Para mí es inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí Ay Marilín En un rincón de mi pez yo conservo un cariñito que pertenece a ti Ay Marilín A veces me ven cantando, dicen que es por alegría Y es disipando el guayabo que mantengo noche y día Para mis amigos Andrés Hernández de González y Ardo Pintera Música Ay Marilín Así me he dado cuenta que tú a mi lado nunca te has sentido feliz Ay Marilín Por eso me he resignado a no molestarte más aunque me toque sufrir Ay Marilín Ay Marilín Pedacito de mi alma porque tú no me adoras como te adoro yo Ay Marilín Cada minuto que pasa me lleno de tristeza y de desesperación Ay Marilín A veces me ven cantando, dicen que es por alegría Y es disipando el guayabo que mantengo noche y día Música Para mis amigos y seguidores Ay Marquín Que lleno de huido El mar es el pelo Y el fin es el martes Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!